La H140 está equipada con un motor marca Hanomac de 2.670 centímetros cúbicos, de 4 cilindros, inyección directa, aspirado, de 32 kW, 43 HP, control de dispositivo de trabajo por joystick, con un peso operativo de 2.600 kilogramos, capacidad de carga 1.000 kilos, el sistema de frenos a discos en las 4 ruedas, con transmisión PowerShift, tracción 4x4 y rodado 12-16-5, balde de 0.50 y brazo de 3.50. ¡Gracias!